Soy maestra de la Academia de la Danza Mexicana desde hace 10 años y pues continuar es nivel licenciatura, continuar con mis grupos ha sido realmente dificilísimo, es una prueba súper complicada, por un lado el rollo tecnológico y por otro lado lo que implica dar una clase de danza práctica sobre una pantalla en donde no estoy viendo a los chicos, en donde no puedes hacer ejemplos, no he podido, claramente no he podido, me he adaptado pero no lo he logrado como en las clases que normalmente doy Yo espero que se pueda regresar a dar clases como antes pero también espero que hayamos aprendido a dar otro tipo de clases para poder llegar a más lados o sea una de las cosas que me he dado cuenta ahora es que ahora podemos tomar clases con gente sin traerla Y ha estado interesante porque ha estado introspectivo también, he tenido tiempos que no tenía en los cuales he aprovechado para repensar como muchos de los proyectos que tenía pero también he tenido tiempo de ir al piano y eso me tiene arrobada y pues esas cosas no las hubiera tenido en el ritmo de vida que llevaba Entonces yo espero que los cambios que sucedan a nivel personal, colectivo y así social pues sean cambios que tengan que ver con eso, con encontrar la paz, con encontrar la esencia Como que me ha dado la posibilidad de explorar otros medios que sinceramente no se me había ni ocurrido porque no soy ducha en eso Me ha agarrado descubriéndome en resumen cosas que no sabía que tenía, buenas y malas, no sabía que era miedosa pero tampoco sabía que podía estar en mi casa y que podía estar conmigo tranquila en mi casa He encontrado momentos de no hacer nada, cosa que ya no sabía que existían esos momentos Cuando me contigo, me podría tener que estar en mi casa Amén Zero